Hemos llevado a cabo un sin número, un recorrido por todos los lugares de nuestra gestión municipal de la cual hemos venido trabajando y sobre la cual vamos a estar trabajando en este 2024. Ya se han hecho muchas gestiones en estos dos meses, aunque ya estamos por cumplir el 10 de marzo, el tercer mes de gestión, pero se ha intensificado mucho las gestiones, las reuniones, la firma de convenio, donde hemos podido lograr en este corto lapso dos aulas para el Plan Aurora, para el Reconquista y Sobremonte, donde hemos firmado el convenio de poder adherir al ciudadano digital. También hemos logrado que traigan un PIT a Villa del Rosario que tanta falta hace. A ver, cuando hablo de gestión es esto, estar todos los días, el día a día, gestionando para poder lograr los objetivos. Muchos de estos objetivos que uno acaba de nombrar, obviamente siempre son con el esfuerzo de los vecinos, con fondos propios. Y muchos otros son por la gestión que podemos llevar a cabo con el gobierno provincial y nacional. Pero si esta gestión la llevamos como algo común, como es nuestro equipo de gestión, vamos a alcanzar muchas metas y objetivos. Si bien sabemos que la situación macroeconómica no es la mejor, muchos objetivos están predispuestos para cumplirse en situaciones normales. Pero estamos convencidos, tenemos la esperanza que de acá a tres o cuatro meses esto se revierta. Y todos podamos volver en este camino de la esperanza para cumplir los objetivos que cada uno tiene. Nosotros como Estado hacia los vecinos, porque nos debemos a los vecinos, y cada vecino puede cumplir su objetivo en su hogar, en su entorno. Bien, debemos muy positivo y bueno, eso de esperar, ¿no? Un tiempo para que todo se pueda revertir y lograr. Hablaste también sobre el campus universitario, puntualmente también lo que va a ser el pavimento de la calle Córdoba, que va a ser Conexión. Es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años. Es un proyecto que está presentado en la Nación. Pero bueno, ahora estamos trabajando fuertemente en lo que es el proyecto de desagüe de la calle Córdoba. Es un proyecto de desagüe tan importante como el desagüe de la calle Jerónimo del Barco. Porque por ahí, si bien uno no se da cuenta, pero acumula agua de otras calles, inclusive de calle Céntrica, cuando vemos que termina de llover y sigue corriendo agua por Hipólito, que baja por Sarmiento por 9 de julio y que después baja por Monseñor a calle Córdoba. Entonces tenemos que pensar que todo el agua que escurre por calle Córdoba, no solo es de la calle Córdoba, sino de un sinnúmero de calles que son anexas a esta. Entonces se está trabajando fuertemente para que el plan estratégico sea integral y sea con la posibilidad de solucionar otros escurrimientos de otras calles. Así que estamos en esta primera etapa trabajando fuertemente en esto, para después obviamente llevar a cabo esta posibilidad de pavimentación sobre esta calle que tanta necesidad tenemos. Hablas de instituciones, la unión de las mismas, para poder seguir trabajando. Realmente eso lo prioricé. Salí un poco del escrito que uno había hecho, porque realmente hay que recalcarlo. Todas las instituciones, no quiero dejar ninguna afuera. La educativa en todos sus niveles, la defensa civil que incluyen a todos, a los bomberos, a los escauas, Cruz Roja, a la policía, al hospital, a todos. A todos los que hacen posible que cada vez que tengamos una situación de emergencia, todos estemos trabajando para ese objetivo. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de que si queremos una mejor ciudad, la construyamos entre todos. Acá no se trata solamente de un equipo de siete personas en la actualidad, sino que se trata de un equipo que está también en el municipio trabajando y también se requiere de las instituciones y de cada uno de los vecinos. Todos debemos hacer mejor nuestra Villa de Rosario. Gracias por ver el video.